La CSA, la autoridad reguladora de los medios de comunicación de Francia, anunció el lunes 13 de noviembre que ha recibido cientos de quejas después de que el diseñador de Chanel Karl Lagerfeld evocara el holocausto para criticar a la canciller alemana Angela Merkel por su política migratoria de fronteras abiertas. No se puede aunque haya décadas entre ellos matar a millones de judíos para traer millones de sus peores enemigos en su lugar, dijo Lagerfeld al programa de entrevistas francés Alet Lesteriens. Hola terrícolas, el sábado. Conozco a alguien en Alemania que se llevó a un joven sirio y después de cuatro días dijo, lo mejor que Alemania inventó fue el holocausto, añadió. Lagerfeld nació en Alemania y era un niño durante la Segunda Guerra Mundial. En 2015, durante el pico de la crisis migratoria de Europa, Angela Merkel declaró que los solicitantes de asilo sirios eran bienvenidos en territorio alemán. Ese año en Alemania, cerca de 900.000 inmigrantes fueron acogidos. Merkel ya tenía millones y millones, de inmigrantes, que están bien integrados y que trabajan y todo está bien, no tenía necesidad de tomar otro millón para mejorar su imagen de madrastra malvada después de la crisis griega, dijo el diseñador. Miren a Francia, la tierra de los derechos humanos, que se ha aceptado, no sé, de 10.000 o 20.000. De repente vemos a la hija del pastor, prosiguió Lagerfeld, refiriéndose al padre de Merkel, que era pastor protestante. La CSA dijo que estaba revisando la secuencia, que se emitió en el canal C8.